de retribuir todo el apoyo que nos dan. Esta vez tenemos la entrevista de Charlie y O'Hiron en el estudio y entonces se calienta la cosa y vamos a estar aquí haciendo unas preguntas y más nada, tú lo único que tienes que hacer es contestar y ya te llevas el premio. 100 dólares, tú sabes, 20 para cada participante de Timurón. Bueno, como dijo Gaviera, que ya me están llamando ya, que van a empezar la ruleta con las preguntas calientes. Y nada, vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos la vez pasada con la cobertura del Bebecito, la entrevista del Bebecito. Le vamos a estar preguntando algunas preguntas a las personas, al público, a las personas que están caminando por el Bebecito. Estamos en 23. Frente a la libre, de aquí nos vamos para la libre, a descansar y eso. Entonces, nada, vamos a estar haciéndole tres preguntas. El que responda las tres preguntas correctamente se lleva 20 americanos. Vamos a ver cómo... ¿Y nuestros Instagram para que la gente nos siga? Gaviera, es que tu Instagram es una oración, di tu Instagram. Gabriela-Sophie con PH 2.0. ¿Más nada? Ya. Y el mío es Jurón Verifica. Pinchen, le dan... La familia cubana. La familia cubana también. La familia cubana pendiente. Sigan las tres páginas para que estén pendientes a todo lo que estamos haciendo y al programa. ¿Estamos activos? Y bueno, estamos aquí con la primera participante. Ella tiene pintigas de escuchar música, repartir y esas cosas. Así que con ella misma, no todas, pero bueno. La primera pregunta que te voy a hacer es algo como que de cultura general y esas cosas. Muy fácil. Si ganas, te llevas el dinero. Muy fácil. Ok. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Dónde está la torre? La torre Eiffel. ¿En serio? Ella se lo sabe. Lo que pasa es que Karen Biosi se lo olvidó. Yo la sacó del estadio, eh. Ella fue la que me sacó de circulación. ¿Paris? ¡Paris! ¡Eh, eh! Se la sabe. Te lo sacaste ahí, te lo sacaste ahí. Sin eso. Sencillo. Dime los colores de la bandera cubana. Rojo, azul y blanco. Está rápida. Está muy, muy lista. Muy lista. Bueno, ya. No, pero ya. Esta es la última ya y si la contestas te llevas el dinero. ¿Qué son Charlie y O'Hiron? Reparteros. Sí, pero ¿qué hacen? Música rap. Raperas o eso. Raperitos. ¿Cómo se llama? Cantan. Ya. Ganó caballero. Porque yo no iba a dejar que se fuera sin dinero. Si ya había respondido. Se metió tres horas para responder lo de París. Y ya, ya, ¿entiendes? Ya, nada. La primera ganadora. Aquí está el regalo de usted. Aquí está el regalo de usted y yo lo disfruto. Gracias por participar. Y mándale un mensaje a la familia cubana. Gracias a toda la familia cubana. Que oigan bastante música. Que se desconecten un poco porque la vida está muy dura. Sin reírte. Imposible. Vamos a la segunda participante. Que le vamos a hacer tres preguntas igual. Si adivina correctamente. Te ganas 20 dólares. Americano. ¿Estás preparada? Pues. Nada. Esto. ¿Qué color es el color de la esperanza? Verde. Verde. Me encanta. ¿A quién le crecía la nariz cuando decía mentira? A Pinocho. A Pinocho. Entonces ahora Gaby te va a cantar un pedazo de una canción y se la sigue, te ganas el premio. Vale. Tienes que decirme la parte de la canción, o sea, continuar la canción y decirme quién es la canción también. Ya es fácil. Eres mi tallo, mi rosa. Mi verdad, mi mentirosa. Mi señora, mi esposa. De Charly O'Hairo. Cada era súper que merecido, rapidísima. Muy lista. ¿Un mensaje que quieras mandar a la familia cubana? ¿Dinero? 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 Ahí sin robar, sin quedarte con el premio de la gente, Gaby. ¿Qué es eso? Mira, ahí está el premio. Y nada, gracias por participar. ¿Un mensaje que quieras mandar a la familia cubana? Sí, tienes que mandarle algo. Niña, sin ser mala de jugada, aunque sea gracia, ¿no? Muchas gracias. Rompe. Bueno, nada. Todo es mentira. Todo es mentira. Bueno, estamos aquí ya con la tercera participante y ella estaba ahí detrás de cámara loca por participar. Entonces, nada, te vamos a hacer tres preguntas y si respondes correctamente te llevas el dinerito que tiene Uronsim en la mano. ¿Ya? Mira, 20 dólares americanos para que hagas algo. Bueno, con eso no puede ser mucho, pero algo se hace. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿quién fue Mohamed Ali? Mohamed Ali. ¿Un musulmán, pero sí? No recuerdo. Mira, pues ya está tirando musulmán. ¿Musulmán? ¿Musulmán? ¿Estás segura que era musulmán? Sí, un árabe, pero... No. ¿Quién fue? Está diciendo árabe por el nombre. Por el nombre. A lo mejor, la Mohamed Ali vive en Italia y es árabe. Vamos a darle la pregunta para darle otra oportunidad. Coge, dame. ¿Cuál es la provincia más oriental de Cuba? Santiago de Cuba. ¿La más oriental? Ah, Guantánamo. Es correcto. Bueno, vamos a darle... Vamos a hacerle otra pregunta. A ver. ¿Cuál es el ave autóctono, o sea, el ave nacional de Cuba? El tocororo. Correcto. ¿Quiénes son los cantantes que protagonizan la canción de Mi Montaña Rusa? Mi Montaña Rusa. Ahí sí, debe estar perdida. No. No sabe. No sé. Ahí sí está perdida. Mi Montaña Rusa. Si te la canto un poquito, a lo mejor puedes seguirla. Mi Montaña Rusa. No vamos a divertir. No hace falta vestir con lo que se usa. Ah, no, esas cosas sí. Esto, esto. ¿En qué película, qué película, en qué película salen y en qué novela Charlie y O'Hairo? Que yo sepa. Ninguna. Piensa, piensa bien. ¿Pero sabe quiénes son los actores, Charlie y O'Hairo? No. ¿No sabe? No sé. No sabe, chica. Son cantantes, pero... Ah, está. Bueno, por lo menos lo dijo. ¿Son Charlie y O'Hairo que son, actores o cantantes? Son cantantes. Bueno, díselos. Vamos a dárselos. Cantantes. Bueno, nada. Vamos a ver. ¿El premio? Dérselo. Te iba a confundir, te dije, actores, para ver si tú me decías. Ay, sí, esos actores son buenos. Pero no, supiste que era el cantante. Bueno, nada. Un mensaje que quieras mandarle a la familia cubana. Bueno, mucha salud y éxito. Gracias. Gracias. Te vamos a hacer tres preguntas. Si las respondes correctamente, adivinas bien, respondes bien, te lleva ese dinero que tiene Gaby Lapidón. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se llamaba, cómo se llama, porque todavía, cómo se llama el papá de Pinocho? No. ¿Lo viste, puñequito? ¿Habas un lado de puñequito ahora? Dices, es que ño. ¿Sabes qué es Pinocho? Sí. El papá, el que hizo Pinocho, el que lo martillo, le puso, ¿cómo se llama? Abusador de Duérate. No sabe, no sabe cómo se llama. Te vamos a cambiar, te voy a dar una oportunidad, porque a todos los que se le daban una oportunidad. ¿Cómo se llama el entrenador de Hércules? Está chivado con los puñequitos. ¿No es no de puñequito? No es no de puñequito. ¿Tú no de puñequito? Está bloqueado. ¿No sabes? No. Bueno, nada, ¿qué hacemos, Javi? ¿Le damos otra oportunidad o no? Ya, no. Bueno, gracias por participar. Disculpa por robarle el dios. Tenemos a la cuarta participante. El otro muchacho que pasó no pudo responder. Parece que no tuvo televisor en su infancia, que no pudo ver muñequito. ¿Seguro tiene 25 años? Bueno, te vamos a hacer tres preguntas. Si responde correctamente, te gana ese premio que tiene Gaby Lapitón. Gaby, sin meterte las cosas en el bolsillo, sin robar. Pipas, hay que tener cuidado. Mire, ¿cómo se llama el papá de Pinocho? Yepeto. Tú sí, tú sí viste puñequito. Tú sí viste puñequito. Dime cuál es la provincia de La Naranja. ¿Ceo de Ávila? No. Vamos a darle una conferida. Si o de Ávila es la de La Piñita. Si o de Ávila es piña. Fíjense. Bueno, nada. Dime la capital. Dime. La capital de Rusia. Capital de Rusia. De Rusia. Moscú. Moscú. Mira, ahora entonces yo te voy a decir, yo te voy a cantar una canción. Y me la tienes que seguir. ¿Sabes? Ya, esa es la última. Ya, la última. Si gana eso, te gana el premio. Y la montaña rusa. No hace falta vestir con lo que se usa. Sí, lo que me dio papá lo tenía ahorrado. Yo te compré esa blusa. Me encanta, eres súper lista. Bueno, nada. Ganaste ese premio. Y un mensaje que quieres mandar a la familia cubana. Nada, que me gusta mucho su contenido y que sigan haciendo videos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. No hace falta vestir con lo que se usa. Sí mismo, medito. No. Nos vamos a divertir. No va a divertir. No se falta vestir. Pero un pico con el que no se falta nada. No, te chingas. A ti no me dejé yo y se te importa nada. ¿Qué premio? Aquí la cámara. Yo me estaba reviendo a dos millas de vestidos. Viva, reí, viva. Bueno, estamos aquí con el último participante. Nada. Te vamos a hacer tres preguntas. Si respondes bien, te damos 20 dólares americanos. A lo mejor te va más temprano y no tienes que estar más tiempo vendiendo, luchando. ¿Sabes? Entonces, Gaby te va a hacer, Gaby Lapitón es la que te va a hacer las tres preguntas. Yo soy el que tengo el premio. Mira el premio aquí. Y si adivinas correctamente. Te llevas el guaniquiqui. Bueno, vamos para allá. ¿Cuál es la provincia más occidental de Cuba? La provincia más occidental de Cuba. Pinal del Río. Es correcto. Correcto. Entonces, dime... ¿Viste a muñequito cuando niño? ¿Cómo se llama el cangrejo de la sirenita Ariel? ¿El cangrejo de la sirenita Ariel? Ah, la sirenita Ariel. Yo estaba metido en Agualina, tú sabes. La sirenita Ariel... No vas a decir que a Juan Miguel lo vas a decir. No, 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 no. Dame un time. No me acuerdo ahora mismo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, vamos a cambiar la pregunta. Vamos a darle una oportunidad. Le hemos dado una oportunidad a todo el mundo. Es decir que... ¿Cómo se llama el integrante de los Beatles que asesinaron? A Lennon, a Ceres. Es correcto. Es correcto. Entonces, te vamos a hacer una última pregunta. ¿Sabes quién es Charlie O'Hiron? Soy un... Un reggaetonero, supongo. ¿Me puedes...? ¡Ay! La suegra. Maybone. Dime el título de una canción de ellos y ya te llevas el premio. No, no escucho Charlie O'Hiron. ¿No te sabes ninguna canción de Charlie O'Hiron? No me sé ninguna, lastimosamente. Quisiera sabérmela ahora mismo, pero no me la sé. Ninguna, ninguna. Ni las que te salen en Instagram, en Facebook. Yo no uso mucho Instagram ni Facebook. No tengo tiempo para eso. ¿Qué hacemos entonces? Puede ser que la haya escuchado por ahí al berro. ¿Sí viste? Si te canto un pedacito, a lo mejor me puedes seguir, aunque sea una palabra. Existe la posibilidad, puede ser. Cántale una canción. Una canción... Un tequila pa' la baby. Ah, tequila y limón tequila. Puedo ser menos mal. Yo estaba asustada ya. Te has ganado el premio y ya a lo mejor decido seguir para tener más o poder irte a la casa. Mira el premio aquí. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿es un mensaje que le quieras mandar a la familia cubana? Eh, van a empezar la circular rublos aquí en Cuba. Estaba leyendo en Cuba Debates. Así que, vamos a ver, vamos a ver cómo va la cosa. Ese es el mensaje que le quieren mandar a la familia cubana. Sí, claro. Para que tengan cuidado. Para que estén al aspecto, tío. Listo, nada, rompe. Bueno, siempre en las calles, retribuyendo todo el amor y el apoyo que nos dan por redes sociales. Estamos aquí, ya casi de vuelta al estudio, para seguir con la entrevista de Charlie y Aaron. Ya vieron lo que sucedió hoy. En las calles siempre, Hurón y yo, trayéndoles lo mejor desde las calles de La Habana. Y pronto, vamos a estar por provincia. Así que, despide tú y dile lo que tú quieras ahí a la gente. Pártete la cara contra la cámara. Bueno, nada, como dice Javi, pronto vamos a estar haciendo esto mismo. Pero en las provincias, Villa Clara, Santo Espíritu, Santiago, vamos a estar corriendo por todos los pedacitos, cada rincón de nuestra isla Cuba. Entonces, nada, vamos a regresar al programa. Sí, pero vamos a regresar al programa, que no quiero perderme. Las ruletas, las preguntas calientes, las ruletas que están al diente. Y nada, ya sabes, recuerden seguir a... Gabriela, guión bajo, sofi con ph 2.0. No, es que no me aprendo tú, 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 interés. Y el mío de este servidor, Hurón Verifica. Y la familia cubana también, para que estés al pendiente. Y nada, compartan, denle like, suscríbanse. Suscríbete. Ya sabes, somos la familia cubana.